Música ¿Sabe qué te pasa? Sigue leyendo, sigue leyendo para ver una cosa ahí ¡Ya lo sé! ¿Qué cosa? ¡Ya lo sé! Acabo de descubrir qué cosa es lo que te pasa a ti, Maray La tienes chiquita Tú también y no te saco ese asunto No, 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 yo no estoy hablando de eso, a mí no se me cae A ti a veces se te cae No, chica, no, mira para acá, no estoy hablando de eso Dime, ¿la tengo grande o no la tengo grande? Ah, la nariz Claro, vieja, hay que estar viendo que se te están cayendo los pejuelos Y eso a la larga a ti te afecta la vista Definitivamente, Maray, tú te tienes que agrandar la nariz Mi amor, atiendo un momento, eso no es problema Yo voy a una óptica, a veces me aprietan los tornillos estos Y ya me quedé apretado Oye, aprietan tornillos, nada, tú no vas a ninguna óptica Que un tornillo de esos de un oftalmol o de esos te vale por lo menos 300 pesos Y no hay dinero para eso Yo creo que te tienes que agrandar la nariz y ya está Yo te voy a llevar con el primo mío que nos va a hacer tremendo precio Mi vida, tu primo es ginecólogo ¿Y qué? Los ginecólogos tienen tremendo olfato Aparte, hoy en día, Maray, la medicina está interrelacionada Un ginecólogo es lo mismo, te agranda la nariz que te hace un cumpleaños Bueno, mi amor, yo creo que mejor voy a My Cosmetty Surgery Claro, My Cosmetty Si esto va a ser un arreglo para toda la vida, lo mejor es que sea My Cosmetty Surgery My Cosmetty Surgery Dale, arranca Y mi papi quiere que me ponga la nariz más grande para que no se me caigan los espejuelos Claro, porque con la nariz grande ella resuelve el problema ese de los espejuelos Pero aparte de eso, si dueve, hasta puede fumar Por eso quiere una nariz grande Y que le quepa un bamboro de los largos ¿Me entiende? Porque ahí donde usted la ve, son un murciélago Tres paquetes de cigarrillos al día se meten Y claro, yo dueve, tira cigarrillos Yo dueve, tira cigarrillos Y no estoy para eso y no voy a gastar En fin, él lo que quiere es que yo me haga una nariz un poquito más grande No, un poquito no, y me hará ahí Una nariz grande, un narizón, una nariz de persona Porque lo que tú tienes ahí es un hocico de puerca ¿Hocico? Bueno, una puerca linda, ¿me entiendes? Un hocico de puerca linda Por eso yo quiero que aquí te hagan como un pico Puede ser un pico Claro, ¿qué no podemos hacer aquí en My Cosmetic Surgery? Claro, esta es la clínica de la maquinita La que te pone lo que te falta y lo que te sobra te lo quita ¿Cuánto cuesta eso? Mira que va a costar, nada Si eso es poner un pedacito de carne ahí nomás Pero aparte de eso, mire, yo voy a doblar los codos míos Porque los codos míos se regeneran, ¿me entiendes? Este pellejo lo pongo yo ¿Cuánto me cuesta? Bueno, la operación total le viene costando unos dos mil ¿Dos mil qué? Dolaritos Papi, es que ese es morese Papi Que, que, aquí se puede pagar con plazo ¿A plazo? Aquí está Aquí está ¿Y esto qué es? El down payment Mi vida, que no, que no tienes que pagar nada Que con crédito lo puedes hacer Ah Papi ¿Usted lo quiere? No, no, no Papi Que me dijo que no, coño Me dijo que no Oye, venga con nosotros para cantarnos una foto Para que se nos pegue lo del... Venga para acá, para cantarla Gracias por ver el video Te Vejo Te Vejo Te Vejo Te Vejo ¡Suscríbete!